¿Cuáles son las novedades que hay en Piguamo? El Centro de Salud ha ampliado, en unas semanas se va a inaugurar el banco, por ahí estuvo la presidenta del Comité Activo Estatal del PRI, Laura Aro, estuvo a inaugurar también una calle pavimentada del municipio de Piguamo, se llama Pozo Santo, Altule. Y en fin, andamos alrededor de una calle que se llama Leopoldo Urtis y luego sigue la concepción, perdón, la libertad y luego vamos a hacer algunas alcantarillas, vamos a hacer más obras importantes en algunas de las comunidades, como es en La Estrella, un pozo de agua que vamos a perforar para agua potable. Y estar haciendo las obras que sobre todo la gente... ¿Con recursos propios? ¿Con recursos propios? Hasta ahorita con recursos propios, no ha habido todavía, el día de hoy todavía no nos llegan los recursos que ya se anunciaron por el señor gobernador, de 6 millones de pesos, todavía están en trámites. Entonces, nos tomamos la foto, pero todavía no llega el dinero, pero yo pienso que ya en cualquier momento llega y se van a aplicar más de 13 millones y medio por el gobierno del estado, 7 millones para dos escuelas y vamos a... También a trabajar unos empedrados ahogados en cemento para algunas calles y de 6 millones de pesos y nosotros le vamos a entrar como con otros 3 millones de pesos más, independientemente de las calles que estamos haciendo. Y va a haber más obras, yo creo que en estos días antes del primer informe, yo espero tener terminadas otras obras, pequeñas desde luego, pero que ya van a estar en esa fecha del informe, deben estar terminadas. Miren, me comprometí a que iba a hacer una visita entrando a cada una de las escuelas, kinder, primarias, secundarias, y para darle prioridad sobre todo a los baños de las niñas y de los niños. Y ya estamos haciendo algunas acciones como esto, porque yo siento que tener baños dignos en cada una de las escuelas es una prioridad y ahí vamos, estamos trabajando en ese sentido. Algunas ya se terminaron esos baños, algunas acciones y vamos a seguir, ahorita estamos trabajando en un jardín de niños que se llama Olinka, ahí en la cabecera municipal, con una inversión de más de 250 mil pesos para los baños, la sociedad de padres de familia puso 50 mil y nosotros le vamos a poner al ayuntamiento más de 200 mil pesos. ¿Y en materia de seguridad cómo entostiguamos? Muy bien, bueno, allí sí hay seguridad, pueden ustedes como periodistas, como ciudadanos, pueden andar a cualquier hora del día y la noche y queremos que así siga, no podemos levantar o decir que las campanas al vuelo, porque estas cosas de un momento a otro se descomponen, pero en Pihuamo, de ahora en esta administración que me ha tocado encabezar, puedo asegurarles que no ha habido ningún acto de violencia que nos ponga en ridículo o que mal esté el municipio, al contrario, yo creo que en Pihuamo se puede transitar libremente y todas las personas tienen la seguridad garantizada. Sí, yo me comprometí a que en esta administración, porque anteriormente se abría la presidencia municipal a las 8 de la mañana y se cerraba a las 3 de la tarde, y ahora es de puertas abiertas para que toda la gente tenga como referencia la presidencia para cualquier emergencia, para cualquier asunto que tengan, que allí hay una casa que está abierta con personal que los puede atender para cualquier situación que se pueda ofrecer. Bueno, hay muchos proyectos, tenemos lo del agua potable de Pihuamo, tenemos proyectos para que se pavimente la carretera de más de 50 kilómetros del crucero del balastre al Guayabo, son obras importantísimas, son muy fuertes, pero yo creo que con el trabajo que estamos realizando y el poder de hacer la gestión, tocando a todos los niveles de gobierno, muy respetuoso, mi respeto para el señor gobernador de Jalisco y para el presidente de la república. Yo estoy trabajando, yo no tengo por qué pelearme con ningún gobierno, porque en el PRI sabemos gobernar y sabemos, la gente ya no quiere pleitos, la gente quiere hechos, y solamente buscando los recursos en los gobiernos es como se pueden lograr las cosas, y a eso le apostamos, al diálogo, a la concertación, a la negociación, para que a Pihuamo le vaya bien. Porque si yo me agarro peleándome con los gobiernos, ¿qué vamos a llevarle al pueblo? Y ya la gente no quiere, también la gente ve mal eso de los pleitos entre los políticos, ahora es de suma de voluntades, y es lo que estamos haciendo en Pihuamo. Muchas gracias.